Hey, yo soy Felipe, la explicatriz y esto es Diagnosis, mi canal para hablar de todo aquello LGBT y respondernos preguntas entre nosotros acerca de lo que es ser una persona abiertamente o cerradamente LGBT para educarnos y les traigo uno de estos muy raros videos que hago de vez en cuando, porque en últimas no era un video para este canal, lo grabé para alguien más y después dije Hey, sería una buena idea guardarlo. Es un video que hice para la gente bonita, la marcha número 40 de la ciudad marcha LGBT, donde nos pidieron a varias personas que hiciéramos contenidos para sus redes y para que pudieran de vez en cuando hablar y educar a la gente acerca de lo LGBT. El video de hoy lo hice con nadie más y nadie menos que Jerudito, con quien ya había hecho un par de cosas, tanto en mi canal como en su canal, hablando acerca del cómo apoyar a la gente que no necesariamente es LGBT, pero que quiere también apoyarlo LGBT. En este caso, desde el punto de vista de las instituciones, algo que llamamos nosotros los aliados desde lo macro, lo que sea que significa eso. Y pues si bien es un bonito video que grabamos en dos partes porque uno se hizo desde su casa, la otra se hizo desde mi casa y luego yo edité y pegué todo. Es algo que no quiero que se pierda y por eso lo dejo aquí en mi canal y se los comparto ustedes con todo el cariño y todo el amor. ¿Dónde está la marcha heterosexual? La neta y la respuesta a eso es un simple en la misma marcha por la diversidad, porque si bien la marcha existe para salir a pedirle a la población, a la sociedad y al gobierno y a los demás derechos e igualdad para la gente LGBT, tanto como también existe para visibilizarnos y generar un gran sentido de comunidad entre nosotros, esta marcha no discriminó a la gente por ser heterosexual. Y el movimiento de la diversidad necesita de aliados. No se necesita de ser de la causa para apoyar a la causa, porque si bien hay que trabajar en el tema de leyes, aceptación social, trabajo en medicina, generar comunidad, crear una cultura de diversidad y un sinfín de otros temas. La idea no es hacerlo para nosotras las personas LGBT, sino es hacerlo para todos, porque todas las familias se merecen todos los derechos. ¿Qué les digo? Entonces es como un movimiento como aliado. ¡Claro que sí, mi of! ¡Hola, mis bugas! Acá Gerudito. La más sencilla es informándote, leyendo acerca de qué es la comunidad LGBT, qué significan sus siglas y por qué estamos luchando hoy en día. O tres, hazles saber a las personas LGBT de tu vida que estás ahí para ellos. Escúchalos, dales un abrazo y dales un buen consejo, porque eso puede marcar la diferencia totalmente. Una buena forma es revisando qué candidatos políticos tienen una plataforma incluyente y que apoya los derechos LGBT y apoyándolos a ellos en las próximas elecciones. Otra es creando espacios de trabajo seguros e incluyentes para las personas que son LGBT. También puedes apoyar a establecimientos, marcas y espacios que apoyen la inclusión y la diversidad y dejar de consumir o ir a lugares que sean intolerantes o que sean homofóbicos. Algo muy sencillo que puedes hacer es alzando la voz cuando veas que se está cometiendo un acto de injusticia social o cuando están atacando a una persona que es de la comunidad LGBT, que puede ser un completo extraño. Otra es que puedes utilizar tus propias redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram para denunciar casos de homofobia e intolerancia y buscar instancias de apoyo. Si te es posible, involucra con alguna asociación LGBT o dona a aquellas que necesiten tu apoyo. Una de las más sencillas es utilizando pins, prendas o imágenes que apoyen a la diversidad. Eye y tranquilos, porque utilizar un pin de arco iris no les va a cambiar su orientación sexual, se los juro. Y entiendan que si ustedes no son LGBT, puede que sus primos, nietos, sobrinos, familiares, amigos o alguien en su círculo social cercano, puede que esté pasando por esto día con día. Y sobre todo el tip más importante para aliados es vayan a la marcha. Y gracias por los ejemplos y un abrazo bonito a la gente bonita de la. ¡Los quiero mucho!